hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy brave ex views vamos a hacer la batalla de élite versión hardcore y como dice el título llevaremos a reina escarlata esta vez haremos una guía con cinco unidades no llevaremos ninguna unidad aliada o amigo recuerden que si van a llevar un amigo tiene que tener anti-muerte porque se afirió de la sea anti-muerte a todos este está igual que el vídeo anterior pero para los que no lo vieron este está equipado con basal de obsidiana que se consigue en la cuarta temporada que nos dará socavar preventivo que le dará al enemigo 80% de breaks preventivos al comienzo de la batalla por eso está en un modo normal y tiene armadura endemoniada que se consiguió en el evento de ibar a new vision con líderes que nos dará una reducción de una reducción de daño de humanos de 25% también mariposa carmes y que nos tiene el pincel del dragón para cargarle con estallido de límite 400 pedras al comienzo de la batalla también tiene llama de lo salvaje que se consigue pasando el true master del trail del bengal que nos da 800 pedras al comienzo de la batalla en forma brave va con dragón de los mares que da full evasion que es el super master de kaito de 7 estrellas la carta de vejeme que da 20% full evasion esta ya tiene 50% de full evasion preventiva esto nos da 100% después le arman toda la vitalidad defensa y espíritu posible acá le pusimos el super master de maeve, el super master de siegar, sacro bastion para reducir aún más daño que es el super master de charlotte elegida sacra que nos reducirá el daño físico y mágico 30% extra gran caco que se consigue en el trail del dragón bicéfalo exterminio orbe de ventisca que nos dará contraataque al recibir daño y también nulidad a muerte inlealtad incuestionable su propio trust master y me encantan los chocobos reberta va de la misma forma tus dos lanzas toda la magia posible el super master de shantoto novision para mata humanos armadura imperial el super master de emperador novision para darle mata humanos 75% y bandera de fénix de ghoul es el super master de ace de las cartas que da anti muerte y magia y lo más posible que de magia de dos armas y tiene la carta de link que también da mata humanos 50% y 500 de magia flat a las unidades final fantasy brave e exvius llevaremos a link también con anti muerte con la otra super master de ace y lo más que puedan de llenado de límite y su trust master o super trust master y también tiene 3 trust master de pronto para llenar más rápido su barra límite y tiene la carta permiso para usar wing wars para poder dar aún más rápido su barra límite que nos da 150% de llenado de límite de forma brave va igual porque en forma normal su límite nos hará un campo de área de 40% de bonificación de daño de fuego y rayo y también de fuego solamente y resistencia a fuego y al enemigo le dará un campo de break de fuego de 125% sube y va a ir para hacer daño y danos el mata humanos la full ataque tiene el nuevo anillo de clash of will con 2 como magistrado plus con 100 de ataque y magia y aumenta daño límite de combo y 200 de ataque y magia flat lo cual está muy god las dos formas está equipada igual y tiene el super true master de cura sam en neovision para darle anti muerte y 70 de ataque y magia tiene su propio trust master verdugo de 2 y también tiene el true master de a2 que da 500 de ataque flat y tiene 300 de límite y 300 de mata humanos lo cual es muy god las dos formas está equipada igual y tiene la carta de die y también tiene todos los clientes de fuerza que dará 100% de daño al límite y llegaremos a reina escarlata recuerden dejar a reina como líder para activar su líder skill que dará 500 de ataque y magia flat a las unidades final fantasy brave y las unidades con stack de fuego tiene equipado su super true master tiene equipado garra de carmes y el traje de clash of will con dogma soberano plus que da 500 de ataque y magia flat el casco da lo mismo ataque y magia flat 500 extra 140 de ataque y magia 160 de la ropa otro anillo con dogma magistrado plus así es tengo dos y otro super true master de cura sam en neovision para la anti muerte y lo más que puedan dpm y en la cg mejorado para aumentar los parámetros al vínculo de un esper recuerden que si llegan a un tope y aún le quedan espacios en materia pueden buscar materia que aumenten parámetros al vínculo de un esper como en la cg mejorado sueño del orador que es el super true master del primer tidius y forma brave está igual lo más que tiene la materia equipar ropa ahora puede equipar la ropa de clash of will porque no se le puede equipar ropa en su forma brave los sp que dan mata humanos son 3 son diablo 125 físico 75 mágico bajamut da 50 y 50 de mata humanos y ashura da 75% de mata humanos físico y mágico muy bien una moto a las unidades los equipamientos los sps y las cartas vamos a la batalla voy a mostrar que hacer paso a paso y lo vamos a hacer en 7 turnos el primer turno sefer nos va a hacer un par de ataques físicos y mágicos y nos hará dispel y el siguiente turno va a volver a repetir la rotación pero en vez de hacernos a nosotros se va el mismo a limpiar los breaks así que el primer turno vamos a hacer solo daño golpes vamos a hacer doble alito místico y alito infernal con rain haremos un límite con 2b lo pasaremos a modo brave haremos el triple bolting strike de carga de espada plus para imbundirnos el mate de humanos a todos los aliados y con rain haremos triple bolting strike mandamos primero a lena 2b rain y reverta no difumimos fuego porque no queremos hacer mucho daño solo queremos hacer unos golpes para poder cargar a reverta y cargar a Esther ahora ponemos campo electromagnético para la omni cobertura, bolting strike y conejito vigorizante para cargar aún más su límite y también cargamos el límite de lena que va a ser importante él no va a hacer ataques físicos, mágicos, pero este con su omni cobertura va a culno muy bien él nos hizo el dispel, Esther va a contraatacar bueno Esther vamos a volver a hacer su límite porque recuerden que estamos dispeliados con 2b haremos triple bolting strike con rena haremos triple bolting strike con lena pasamos a modo brave haremos reducción de viento y doble bolting doble amoe con reverta haremos árito infernal mega árito y apoyo de las alturas y atacamos con los 3 y hacemos algo de daño bien le bajamos un 8% nada nada mal nos hizo la muerte lo que vamos a hizo los breaks puesto en este turno le haremos los breaks de lena con nove haremos su límite con rain lo pasaremos a modo brave y haremos su límite no lo dejamos al arranque en forma brave porque rain su forma brave dura solo 4 turnos ahora con rain lo con reverta haremos un videojuego vamos a poner guía dragónica y alito místico y a este la pasaremos a modo normal para que vaya cargando su límite ahora vamos a tirar a los berraín lena y reverta pueden tratar de no pasar el 70% bien llegamos al 82% este ya cargó su límite perfecto con este defendemos continuo mi cobertura ahí van a hacer los golpes físicos los mágicos ahora y este lo va a aguantar como una campeona ahora con 2b vamos a hacer doble Volting Strike y Amoe y su rompidor de katanas que sería esta última habilidad esquivar 2b con enter vamos a defender con enda vamos a defender con rain haremos simplemente doble Volting Strike y hacemos el alido de fuego que le va a hacer lane view para darle 150% del daño de fuego recuerden que a rain lo mandamos al límite del tercer turno recién porque así le podemos dejar su rompimiento de espada de 40% con reverta haremos su límite el límite de reverta nos va a dar potenciación de 350 de todos los parámetros y 300 del daño del límite y no se puede eliminar ahora con doble Rain atacamos perfecto 76% lo dejamos muy cerca del 70% recuerden que Ester sigue con omni cobertura y le haremos el siguiente turno el límite de Ester porque cuando lo pasemos el 70% aparte de ponerse buffo, sephyroth, indispeleables no va a atacar, lo cual es ideal para reflejar la omni cobertura de Ester y ahora de contraatacar de vuelta con Ester cuando quiera espada de contraatacar ahora con Ester haremos su límite para la omni cobertura con 2B lo pasaremos a modo brave, usaremos su límite recuerden que con 2B primero hay que lanzar el límite en forma normal en el próximo turno lanzar, recargar su límite y hacer algo de daño y en el tercer turno de haber lanzado su límite en forma brave ahí lanzamos el límite en forma normal porque el límite en forma brave potencia el límite en forma normal con Rein haremos su límite, recuerden que el límite de Rein es casteable primero tienen que hacer un límite primero y el segundo límite va a ser el más poderoso por esto primero se hace el límite, después se usa Line View de fuego para hacer el daño máximo ahora con Len haremos triple amoe para poder compaginar con Rein con Reverte Tecnitos vamos a usar triple alito místico y mega alito primero vamos a mandar a Reverte, 2B Rein, Helena muy bien, a la cuenta de 3, 2, 1, ya mandamos a los 3 y hacemos algo de daño y ya bajamos hasta el 21%, nada nada mal ahora no va a hacer nada, se va a poner los bujos ahora lo pasamos a forma normal para que cargue su límite con Lena haremos su límite con 2B lo pasamos a forma brave como cargue su límite para hacer, vamos a hacer triple Volting Strike con Reverte vamos a hacer simplemente alito infernal y vamos a ponernos doble alito místico el triple alito místico con Rein vamos a ponernos armadura dame tu poder para poder cargar su límite el próximo turno y haremos doble amoe muy bien, ahora sí en Arran 2B y reberta y hacemos algo más de daño ahora la pasamos a modo brave y defendemos recuerden que en el turno anterior hicimos la omni cobertura así que estará más que perfecta con este defendemos y ahora sí gente si todo sale bien en el próximo turno lo liquidamos a los golpes físicos, la muerte ataques físicos y mágicos y no pasó nada cuando ve haremos de vuelta carga de espada plus para el mata humanos con Esther la pasaremos a modo normal para que haga algo karma ante atormenta y doble Volting Strike o tajor el ampagoso con reberta vamos a hacer cuádruple alito místico con Lena vamos a hacer simplemente triple amoe para compaginar con Rein y con Rein haremos su límite esta va a ser la cadena primero vamos a andar al revés tecnitos vamos a mandar a 2B y a Esther y después a Rein y a Lena muy bien a la cuenta de 3, 2, 1 ya y ahora y patatín patatán el enemigo murió y así gente con esta parte de 5 unidades un poquito hardcore pueden pasar este evento un poquito más rápido obviamente si llevan un aliado como otro Scaled Rein lo harían muchísimo más rápido en 4 turnos 4 o 5 o inclusive en menos inclusive puede que ya está en 3 y como verán Rein y Escarlata se llevó los aplausos el 2B no se quedó atrás y todas las unidades acá tienen un rol y lo cumplieron muy bien y bueno gente esta ha sido mi guía hardcore de la batalla de élite nivel 4 para la katana de Cephyroth para los 12 turnos espero que les haya gustado que les sirva si no tienen ciertas unidades cualquier unidad puede ser reemplazada si tiene Ibarra también es mucho mejor que da 200 en mate o manos no 150 en todas las unidades lo cual está genial lo que sí gente muchas gracias siempre quise usar Rein y gracias a ustedes por sugerirme que lleve a Rein Escarlata para esta guía hacia la guía hardcore con Rein Escarlata y yo siempre estaré haciendo un placer con las guías para ustedes con las unidades que ustedes me pidan para que todos ustedes puedan tener todas las armas todos los accesorios todas las coronas y seguir disfrutando de este maravilloso juego con una gran comunidad llamada Final Fantasy Bravés X-Views en fin gente yo soy AXM les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima y arriba ¡Gracias!